Atención del parto. Primero, en la fecha aprobable de parto se deben preparar los implementos necesarios para atenderlo. Carro de partos o recipiente plástico con talco para limpiar lechones. Desinfectante, alcohol o el desinfectante de uso en la granja. Lubricante como aceite cristal. Yodo al 5 o al 10%. Tijeras. Solución desinfectante. Baxidin. Hilo de concentrado o terlenca para ligar ombligo. Oxitocina, estrógenos, antibiótico de larga acción y analgésico. Guantes de palpación. Tranquilizante. Tapetes de caucho previamente lavados y desinfectados. Cuaderno, registros, calculadora y lapicero. Báscula. Segundo. Observe las hembras desde su ingreso al área de maternidad, determinando si hay signos de parto. Tercero. Tercero. La mayoría de las cerdas paren sin la intervención de los humanos, pero realizar una buena supervisión del proceso del parto permitirá dar asistencia en caso de ser necesaria. Cuando inician los signos de parto, si la hembra se encuentra sucia, limpiarla, evitando humedecer la paridera. Utilizando solución desinfectante y haciendo énfasis en la ubre. El primer paso es identificar cuáles son los signos de parto más frecuentes. Intranquilidad y nerviosismo. La cerda cambia de posición una y otra vez. Se para, se sienta. Algunas también beben, orinan y defecan más frecuentemente. Cambios en la ubre. La ubre se observa firme e hinchada y hay eyección de leche. Cambios en la frecuencia respiratoria. El ritmo respiratorio cambia de 20 a 70 y hasta 90 respiraciones por minuto. Secreción mucosa en la vulva y expulsión de membranas. Expulsión de meconio. El meconio son las heces fetales, por lo general, de color marrón verdoso. Cuando son expulsadas, indica que probablemente será expulsado el primer lechón. Contracciones abdominales. Estas se presentan en la mayoría de los casos, una a tres horas antes del nacimiento del primer lechón. Pero existen rangos entre 20 minutos hasta 8 horas antes del parto, por lo que este factor por sí solo no puede predecir el nacimiento del primer lechón. Movimiento de la cola. Este movimiento está relacionado con la expulsión de los lechones y la placenta. Cuando la cerda haya roto membranas, fluidos y meconio, coloque el tapete en la parte posterior y espere a que la hembra arroje el primer lechón. Cuarto, al romperse las membranas, el feto es expulsado hacia la cavidad pélvica. Cuando el lechón entra al cuello uterino, es el momento en el cual las contracciones uterinas se hacen más visibles y el operario debe estar atento para recibir al lechón o asistir el parto si este no es expulsado. Quinto, anote en un cuaderno la fecha, identificación de la hembra, la hora y el número de lechón en cada nacimiento, sexo y peso individual. Observe los tiempos de nacimiento entre lechón y lechón para hacer una correcta supervisión del parto. Sexto, observe la presentación de contracciones después de que nazca el primer lechón. Si hay presencia de contracciones fuertes y no arroja lechón, inspeccione el canal de parto mediante palpación. Séptimo, antes de decidirse a palpar una hembra, realice estimulación masajeando con la mano la ubre y en la vulva introduciendo los dedos, índices y corazón en la vagina, presionando hacia el ano o deslizándolos hacia afuera. Octavo, cuando nace un lechón llévelo al carro con talco, 35 a 40 gramos por lechón. Límpiele la nariz y la boca con una toalla de papel retirando el moco presente. Luego, limpie el resto del cuerpo, revise el paladar y el ano. Anote en el cuaderno las anormalidades que observe. Amarre el ombligo con hilo aproximadamente a un centímetro de la inserción del cordón. Corte con la tijera previamente desinfectada e introduzca en tintura de yodo. Cuando el lechón nace con el cordón umbilical todavía unido a la placenta, debe esperarse dos minutos antes de jalarlo. El intercambio de sangre entre la placenta y el lechón es importante para su futura sobrevivencia. Noveno, marque cada lechón con una tiza de color colocándole el número de orden de nacimiento. Décimo, pese el lechón y anote en el cuaderno el peso y el sexo. Décimo primero, coloque al lechón en la fuente de calor unos minutos y luego haga mamar al lechón. Décimo segundo, cuando hayan nacido más de seis lechones, encierre los más llenos y deje mamando solo a seis o siete. Realice este procedimiento las tres primeras horas para garantizar que todos mamen calostro. Nunca deje encerrados a los lechones por más de una hora. Décimo tercero, las placas térmicas deben prepararse con talco para lechones y encenderse cuando inicie el parto. Estas tardan entre 10 y 15 minutos para alcanzar la temperatura, entre 30 y 32 grados centígrados. Décimo cuarto, la duración del parto es aproximadamente de hora y media a cuatro horas y media, pero existen variaciones de acuerdo con el orden de parto de la cerda. Puede tenerse en cuenta que cuando la duración del parto es mayor de cinco horas y el intervalo desde que arrojó el último lechón es mayor a 45 minutos, debe considerarse intervenir en el parto, siempre observando la presentación de contracciones y el comportamiento de la hembra, en especial cuando ésta no ha arrojado placentas. Décimo quinto, la expulsión de placenta ocurre entre una y cuatro horas después del último nacimiento, con un límite máximo de 12 horas. Pasado este tiempo, es probable que haya retención de lechones o solo de placenta. En este caso se debe aplicar un oxitósico y un antibiótico de larga acción una vez haya expulsado toda la placenta. Décimo sexto, coloque en el recipiente correspondiente las placentas, los lechones nacidos muertos y las momias arrojadas, para posterior revisión del encargado de la granja. Décimo séptimo, mida con una regla las momias y anote en el cuaderno. Décimo octavo, durante el parto la cerda puede arrojar placentas. Esto se da por terminado cuando la hembra arroja una porción de placenta mayor que las anteriores. Anote en el cuaderno las placentas arrojadas. Décimo noveno, coloque especial atención al final del parto, que es cuando ocurre la mayoría de los nacidos muertos. Décimo, anote siempre en el registro correspondiente todo tratamiento realizado y la información del parto, nacidos totales, nacidos muertos, momias, peso total de la camada, etc. Anormalidades de la camada y comportamiento de la hembra. Vigésimo primero, al terminar el parto, aplique un antibiótico de amplio espectro, preferiblemente de larga acción, a las cerdas que hayan sido palpadas o intervenidas. Vigésimo segundo, actualice el registro de inventario por módulo, anotando los lechones nacidos vivos y la mortalidad en lactancia. Y vigésimo tercero, para cada módulo de parideras, se debe proporcionar un cuaderno de atención de partos, registro de inventario por módulo, registro de mortalidad en lactancia.